Antes de empezar el video, me ayudaría demasiado si te tomas un momento y me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Empezamos con la número 10. Class of O9. Es una serie breve de drama y tensión creada por Tom Rob Smith. El programa sigue a un conjunto de agentes del FBI mientras trabajan en tres distintas épocas y se enfrentan a los avances significativos realizados por la informática en el ámbito de la aplicación de la ley. La trama principal se centra en Teo y el poeta, los dos mejores investigadores. La historia se desarrolla mediante líneas temporales entrelazadas y abarca numerosos años en el pasado, presente y futuro. A medida que saltamos de una era a otra, se desvela una historia más amplia además de su convencional drama criminal. Te sugiero que la veas hasta el desenlace final. Número 9. City on Fire. La serie explora la pesquisa de su asesinato, desvelando un vínculo crucial entre una serie de enigmáticos siniestros por toda la ciudad, el submundo musical de la localidad y una influyente propiedad en el corazón del centro urbano que se resquebraja bajo el peso de todos los enigmáticos secretos que alberga. La tragedia aconteció cuando su establecimiento preferido en el centro albergaba una actuación del musical de un colega, pero ella partió en busca de alguien que había prometido regresar. Todo el programa se enfoca en investigar el crimen y descubrir la verdad tras lo ocurrido. La parte de la historia que indaga resulta bastante persuasiva y te mantiene intrigado. No obstante, a medida que la trama avanza, la narrativa pierde su encanto. Esta producción está destinada específicamente a aficionados de los dramas delictivos, mientras que otros podrían no disfrutarla de igual manera. Número 8. No Escape. La trama se enfoca en un dúo inseparable, Lana y Kitty, quienes se evaden a las autoridades y buscan resguardo en un navío conocido como El Azul. El Azul ofrece una existencia paradisíaca repleta de vivencias individuales deslumbrantes y costas sin límites. No obstante, lo que aparenta ser un sueño pronto se convierte en una angustia absoluta cuando ambas terminan a miles de kilómetros de sus hogares y se enfrentan a un peligro inminente. Justo después de que las fuerzas policiales emprendieran una investigación al descubrir un yate de lujo a la deriva en las aguas sin tripulación, no tenían la más mínima idea de lo que el navío magnífico albergaba algunos misterios horrendos que la sorprenderían de maneras inesperadas. La serie es sumamente destacada y su concepción de misterio y supervivencia te mantiene en vilo. Número 7. The Griff. Esta narración se enfoca en Mark Zimmerman, cuyo hermano Thomas ha sido convocado a la inquietante Torre Negra, donde Griffin, una criatura despiadada, ejerce su dominio junto a su compañero de trabajo. Mark reúne todas sus energías y se embarca en un audaz intento de rescate para salvar a su hermano. Ambos emprenden un viaje hacia la distante Torre Negra, territorios enigmáticos donde cada paso que Mark da al adentrarse en el otro lado del reino en busca de su hermano provoca una transformación en él que le resultará ardua de mantener. El resto de la serie sigue a Mark, Memo y Becky en su lucha por liberar a su hermano de las garras de Griffin, mientras Mark se enfrenta al siniestro pasado de su familia y se ve envuelto en un conflicto mortal en la realidad alternativa de Black Tower, con los Monstruos Predators, aterradoras bestias y un aura de suspenso que rodea a Black Tower. Es lo suficientemente cautivadora como para capturar tu atención. No se trata de un programa adolescente convencional sobre la caza de demonios. En cambio, esta temporada de 6 episodios te mantendrá entretenido con su trama elaborada y el ambiente sombrío. Número 6. High Desert Esta producción es una serie de comedia dramática desarrollada por Nancy Fitchman, Kathy Ford y Jennifer Hophouse. El programa gira en torno a Peggy, una persona en proceso de recuperación de adicciones quien después del fallecimiento de su amada madre, con quien compartió un aislado pueblo en el desierto, se esfuerza por reconstruir su vida tras esta tragedia. Debe enfrentar sus propios desafíos hasta que de manera accidental se adentra en el mundo de un oficial de policía llamado Bruce y descubre que posee la destreza para convertirse en una excelente investigadora privada sin percatarse de los enormes obstáculos que la guardan en el futuro. A la vez, debe lidiar con sus hermanos, quienes desean vender la casa que pertenecía a su difunta madre, mientras se esfuerza por convertirse en una investigadora privada en general. High Desert es una producción peculiar y singular que combina diversos géneros como el humor, el drama, la comedia y el misterio, y se destaca por sus impresionantes imágenes. Número 5. The Clearing La trama se enfoca en Freya Heigl, una mujer que se ve obligada a confrontar sus traumas internos mientras intenta evitar que un grupo clandestino reclute a jóvenes para su objetivo final. La premisa se basa en la obra más reconocida de J.P. Palmer, The Clearing. Sin embargo, en su travesía, Freya debe enfrentar sus propios conflictos mentales y miedos para impedir que un grupo violento secuestre a niños. La serie combina elementos de un drama psicológico convencional y una ficción de terror clásica, creando una atmósfera lugubre e inquietante que envuelve al espectador en una verdadera sensación de horror. Aunque la serie cuenta con una trama intrigante y un misterio bien construido en torno al culto y su objetivo, tiene dificultades para desarrollar la historia de manera clara, dejando a la audiencia desconcertada. Esto implica que, si bien no logrará impresionar a todos, aquellos que disfruten de la psicología o las historias sobre cultos, sin duda encontrarán satisfacción en ella. Número 4. Unicornio Warriors Eternal La trama principal de esta miniserie se enfoca en una joven que, sin ser consciente de ello, adquiere poderes mágicos y descubre que es miembro de un grupo de guerreros inmortales que deben enfrentarse a una monstruosa entidad demoníaca. Mientras tanto, la historia central gira en torno a un conjunto de valientes guerreros conocidos como unicornios, quienes defienden el universo de una malévola entidad. A lo largo de los años, estos unicornios han protegido a los justos y se han asegurado de que la verdad triunfe. Sin embargo, cuando el renacimiento de nuestros héroes ocurra prematuramente, se encuentran atrapados en cuerpos de niños y, como resultado, han olvidado accidentalmente sus recuerdos y parte de sus habilidades místicas, volviéndose menos efectivos. A medida que atraviesan la etapa de la adolescencia, deben enfrentarse al mal en expansión mientras protegen el planeta. La animación de este programa es magnífica y su trama convincente está repleta de magia, acción y humor. Esta serie de comedia de acción nos sumerge en la historia de Luke y sus hijas, Emma, quienes han estado engañándose mutuamente durante décadas sin saber que ambos trabajan para la misma agencia. Cuando finalmente descubren la verdad del uno sobre el otro, se dan cuenta de que realmente no se conocen en absoluto. En resumen, es la historia de un padre y una hija que han sido agentes de la CIA durante mucho tiempo, pero han mantenido esta información oculta, lo que ha convertido su relación en una gran farsa. Cuando Luke, a punto de retirarse, descubre la verdad, se ve obligado a regresar al campo y formar un dúo forzado con su hija como socio, enfrentando desafíos inesperados y descubriéndose a sí mismos en el proceso. Tenía grandes expectativas para esta serie, pero lamentablemente no cumplió con ellas. Sin embargo, la presencia de Arnold en escenas de acción es una combinación letal que aporta disfrute a la serie. El punto más destacado del programa son las escenas de acción y persecución, protagonizadas por Arnold. No obstante, la serie es desigual y solo moderadamente interesante. La trama principal es convencional y el humor carece de fuerza, lo que hace que no resulte particularmente divertido para una audiencia general. Número 2. Spymaster. Esta serie de suspenso de espías, dirigida por Christopher Smith, nos sumerge en el apogeo de la Guerra Fría y narra la historia de Víctor, quien se convierte en el aliado y confidente personal del líder rumano Nicolae Ceaucescu. Sin embargo, Víctor también es un agente encubierto de la KGB y debe escapar de Rumania y de Ceaucescu antes de que su tapadera sea descubierta. Tiene una sola oportunidad para lograrlo y debe eludir tanto a la agencia de inteligencia KGB como a los espías de su propia nación, sabiendo que su traición pone en peligro a las personas que ama. Esta serie se destaca de los thrillers de espías convencionales y presenta una narrativa única y distintiva que brinda una experiencia realmente satisfactoria. Cuenta con un elenco excepcional y una historia de espionaje en la Guerra Fría bien escrita. El programa mantiene el suspenso en la dosis justa para mantener al público cautivado. Esta serie distópica, creada por Graham Just, nos sumerge en un mundo apocalíptico tóxico y se enfoca en una sociedad de 10.000 individuos que habitan bajo un gigantesco silo, donde siguen un elaborado sistema de reglas que creen que los protege. Mientras tanto, Juliet, una técnica encargada de investigar el accidente mortal de un colega, descubre revelaciones impactantes que ponen en peligro los cimientos de su sociedad aislada. Es innegable que Apple TV cuenta con excelentes programas de ciencia ficción y esta serie es una edición destacada a un catálogo ya sobresaliente. Silo explora conceptos complejos a través de tramas múltiples y una historia en constante evolución que captura de inmediato el interés del espectador. Cuéntame para ti, ¿cuál serie verás de estas recomendaciones? ¿O cuál serie crees que hizo falta en este video? No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Max Estrenos y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!